Se recuerda que el método de elección actual de algunos partidos para los senadores y diputados es a través de encuestas. En tanto que ayer a través de las redes sociales se trató de dar a entender que el Partido Revolucionario Moderno ya contaba con su candidato a senador en la provincia de Peravia para las venideras elecciones. Ante esta situación, el periodista José Dicen se expresó. Comentarios que se están subiendo en las redes, yo creo que eso no le hace bien. Eso no le hace bien ni a un candidato ni a un partido. Yo creo que hay que respetar los tramos, hay que respetar los protocolos, hay que respetar los organismos, las entidades. Y esto de estar decretando ganador a fulano antes de tiempo, antes de que lo digan los organismos que tienen que decirlo en los partidos, no sé, eso como que también da como una muestra de desesperación. Entiende el licenciado Dicen que con estas acciones lo que se produce es que se distorsionen las informaciones. En ese sentido, exhortó a los políticos tener calma, ya que a quienes les corresponde dar esas informaciones, las dará en el momento que corresponde, el que será el próximo mes, octubre. Ahí se crean unas expectativas, se manejan y se distorsionan unas informaciones, se manipulan, se entregan a tiempo, entonces después se crea una imagen que resulta que es otra. Pero al final de cuentas, quien termina haciéndole daño a eso es al partido y al candidato. Exactamente. Se destaca que Visión Matinal estuvo conducido este jueves por el periodista José Dicen y el comunicador José Miguel Ortiz.